El ciclo sin fin Que nos mueve a todos He sugerido que tenga cierta distancia con el micrófono En la parte de saltas para que no suene como a grito su voz Te escucho y siento que... Ah ya, se lo puedo alejar porque mi voz es un poco fuerte y puede ser... Ya sabes que cuando saltas fuerte te alejas Cuando vas a cantar suavecito Si, el principio es súper suavecito y le voy a alejar para que lo caliente El día de hoy me gustaría ofrecer un show espectacular, digno de Broadway Ya que esta canción viene especialmente de este show Que se llama The Lion King, El Rey León, El Ciclo Sin Fin Y justamente es lo que quiero tratar de brindarles el día de hoy en un show Esa noche Andreita nos canta El Ciclo Sin Fin Y queda con ustedes una gran cantante Andrea Ramos Desde el día que al mundo llegamos Y nos mueve el brillo del sol Y nos mueve el brillo del sol Hay mucho más para ver de lo que se puede ver Más para hacer de lo que da el vigor Son muchos más los tesoros de lo que puedes descubrir Más bajo la luz del sol jamás habrá distinción Grandes y chicos han de convivir En un ciclo sin fin Que nos mueve a todos Y aunque estemos solos Debemos buscar Debemos buscar Hasta encontrar Nuestro gran regalo En el ciclo El ciclo El ciclo El ciclo El ciclo El ciclo Sin fin El ciclo Y aunque estemos soltos, debemos buscar hasta encontrar nuestro gran recado. En el ciclo, en el ciclo sin fin. ¡Gracias!